Música Hola que tal chicos y chicas Aquí Jaime comentando Desde Skyrim Y bueno caras Aquí en avanzando pues Haciendo una misión Bueno no misión Bueno como pueden ver Este Vamos a jalar un poquito No mucho Bueno si bastante La neta para que les miento caras Si de seguro ya van a ver uno que otro Uno que Que pedo con el legazo disculpen Uno que otro cambio Pero bueno Les voy a decir que eso que he estado haciendo Nada mas déjenme este Me salgo de aquí Porque no encuentro la pinche salida Ahora si Lo que he estado haciendo es que se me paso Un poquito la mano en avanzar La poesía había grabado un video Por el cual decidí No subí Dado a que No se Grabó bien La voz Este hubo por ahí Una pequeña alteración A la voz Y me escuchaba Mayo deforme Y partes no se escuchaban Pero he decidido Pues Dejar así Esto Como estaba Y pues Ahora si Y pues Mostrarles Que puta eso Ah no Mostrarles Esos avances Que Ahora que 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 ahora si He tenido Durante Pues esto Y a la vez Que he tenido Es esto Osea Como para ver Ya tengo Magia Y también Tengo Ah no Pendejos Aquí También tengo Esto que es Destrucción Y Esto que se me hizo Bastante Chévere Es Prácticamente Hago Toma de puto Y me parece Un oncito Ok Prácticamente Este oncito Es mi Mi protector El cual Puede ser Me puedo chingar Ahora es No se No me había dado cuenta De eso Pero bueno Si tengo magia Tengo muchas Más cosas Que hacer Y creo que Ya puedo tener Caballos A ver ¿Puedo comprar Un caballo? A ver Ok Que si no escucho Que pedo No se No se Por qué Que si no escucho Esto Pero bueno No hay pedo Ah que La chingamos Pinche carero Vámonos Cabalga con energía Cabalga con energía Y joder A tu madre Pero bueno Supongo que Tenemos que ir Hasta allá Arriba Que hueva De neta Que pinche Guava No me puedo Te transportar O hacer Algo Así Bueno que estoy Aquí Yo no tengo Que ir Ahora Chingamos Tengo que ir Aquí ¿No? No Aún no He descubierto Ese lugar No quiero Poner Entonces Nos vamos A Que A ver Que queda Más cerca Yo creo Que queda Más cerca Esto Causa Buscuso Vamos a un Viaje Rápido Carneras No te espero Que están bien Ya mi Tag de semana Pero bueno Yo aquí Como ya saben Todos los días Chingando Ah pues Ya ves Tengo este Tengo esto Y pues nada más Nada más que ahorita Vámonos a A utilizar Armas No quiero Este Ah igual Tengo este Ok Nada más que Con este No tengo Magia suficiente Pero Pues si esto No sé Qué Pero no sé Cómo No sé Cómo cargarlo Ya utilizo Mucho Eso Pero bueno Ahora sí Vamos a Pues utilizar Esta No nos Quede De otra Y vamos a utilizar Esta aquí Eh ¿Qué hago? Ok Bueno Ya voy Y se supone Que mi marca Está Delgado De esta Pinche Montaña Pero Yo creo Que me puedo Ir Por Por acá Creo que Si atravieso Esto Yo creo Que me puedo Ir Y llega Qué pedo Perritú A ver Pinche Enano Ah A ver A ver Con unión Eh Ahora está Con los perros Ay Madres Bueno Lávanos Por acá Se supone Que Ya se está Cruzando Esta pinche Montañota Pero bueno Creo que es algo De lo que Les quería Praticar Y bueno No tengo No tanto Praticar Sino pues Pues hacer Un poco De De aguaza O sea Echarle un poco De desmedragones Por acá Y vamos a cruzarlo Por Por aquí Creo que Se puede Creo que Si se puede Por acá No sé Ahora si Puedes Praticar Echar Guasa Lo que sea No Así Lo que sea Lo que sea Creo que Es bueno Eso Quiero Pensé Yo Esto ¿Para qué es? Ah Miren Se camino Quiero Pensar Yo Que Se camino Bueno Vamos Por acá Supongo Que Tengo Que Subiendo Rodeando Quien sabe Quien sabe Quien sabe Quien sabe Como No sé Miren Ese camino Nos vamos Por acá Y de ahí Y de ahí Por allá Y de allá Para allá Y de allá Para acá Pero bueno Ahora si Pensándolo bien Jaren es He decidido Cerrar el canal Ah No sé No Que no Voy a continuar Voy a continuar Creo No sé Primeramente Ellos va a continuar Tenemos que aumentar De cosas Mejorar un poquito Ser un poquito Más puntuales Porque yo últimamente He estado Publicando los videos Más Más tarde Este O sea Mejorar un poquito Va Y Lo que les quería comentar Es Que onda con los güeyes La neta O sea No No es porque Sea curero O porque Me defienda Porque igual Sé que lo he hecho Que onda con los güeyes Que critican Un chingo Y de madres El spam Ok A la verga A ver Hijo de la chingada Órale Por curo Por curo Hago más daño Así Creo que Mis papás Están perdiendo Mi mamá Ya se puso A ver Este Sus novedades A ver Engancha Para acá Ah no Ya se puso A ver La ura En américa Mi mamá Vaya madres Comida Todo está Cocinado ¿No? Bueno ¿Quieres creer Estorjeto? Sí A huevo Bueno Ya Ya vámonos Los chingones Primero Más los chingo Y después Se agarra Sus cosas Esto no Esto sí No 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 Bueno Sí Y sí Ya ves demasiadas Cosmas Ya ves la chingada Ay 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 Bueno ¿Qué onda con esos güeyes Que critican Un chingo a las pan? La neta Yo lo he hecho Como ya Ok Esta es diferente Esta Como ya Ok O si Como ya De seguro Pues os habrán visto La mayoría De Me dura 22 Pues esta hay ganas Por el pinche cabellito O si Como ya Lo habrán visto Pues ¿Cuánto me cubro Y qué traigo? 19 No Estas son unas mamadas O si Como ya De seguro Pues habrán visto Varios a mis suscriptores O Así que Pues a neta Yo sí Abrí Barrir Ya no hay pedo Abrí Barrir Barrir Dije Si como de seguro Ya lo habrán visto Pero pues O sea La neta No Ok 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 Que Que lleve Agarra Una mamada Dos veces No Fue esta La que agarré Pero bueno Ahora si La neta O sea Yo no O sea Yo no Critico Eso Yo la neta Yo creo que Así que Todos Este Crecemos Como O sea Como podemos O sea Si Uno Pues Hace Esta no Está encantada La verga O sea Si uno Se spaw No es por Ser curero Por querer Aventajar O aquí Cosa Como luego Muchos Piensan Que ser Span Es eso O que agarran Y dicen Que este Voy a darles puños O si que no Que así Hay que crecer Hay que crecer Trabajando duro Y que la chingamos Y que Chana es Juana Y que esto Que el otro O sea Eso Yo no digo nada Porque es la neta O sea Aquí Crece Quien la meta Por hacer El asunto Eso si Si es la neta O sea No No lo contradigo Pero La neta O sea En este En estas épocas Ya Crecer es demasiado Difícil Para quien no sepa Yo antes tenía Un canal de Brox Y en poco tiempo Logré Llegar a los 800 Suscriptores O sea Un putiza Cabrón Yo llevaba Creo que 6 7 videos Pero No Llevaba más Llevaba como 20 30 videos Y 800 Suscriptores Pero Este Bueno Los grababa En eso Entonces Yo con un celular Con un Samsung Chat Nada más Imagínense Que cariera Tan Pitera O sea Tan Tan curera De Videos La neta Porque ni eso Estaba Solamente así Los grababa Y era Verga Verga ¿Quién es? ¿Quién estamos Por aquí? Si escuché ¿Quién está por donde llego? Pero Supongo que Mi punto Es ese Ahí está Allí arriba Pero bueno O sea La neta No sé Qué Bueno Como estaba diciendo En chicaría Están más Curera Cabrón Carnales Pero Sakura era O sea No Ni siquiera editaba Los videos Con eso Les digo Todo ¿Va? Y rápido Llegué A los 800 Suscriptores O sea Fue Prácticamente Cosa De nada El llegar Al subir Rápido En eso Entonces Pero como Estoy diciendo Fue En eso Entonces Ese canal Lo Bueno Bajo dicho Perdí la contraseña Y No sé Qué pedo Que sea De ese canal Ya ni siquiera Ni siquiera Sé Si Si Exista O Qué pedo O sea La neta Pagrí bien Gacho La noción De ese canal Y ¿Por qué Siento que Ahí me van a poner Mi putiza Si me acerco Más Para allá Ya no Encuentro Por dónde Por dónde Subir Podría Podría Entrar Ahí Ah No mames Ok Si no es Tengo 21 Ganzúas Así que Yo creo Que 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 Si puedo Si no puedo Abrir Ok Es más Para acá No Es ahí A huevo Ok Aquí estamos Tranquilos Va Este Creo que Esto Fue Lo que Vine A atacar Creo Que Si Quién Sabe Pobre Carnente Partieron El No Creo Que Estos Estos Goyes Me los Había Chingado Yo Pero Bueno Vámonos Ahora Si Este Bueno Como me Estaba Diciendo No sé Qué pedo Con Ese Canal Siga Extiendo Pero Lo que Voy Es Esto O sea Antes Era bien Fácil Crecer No había Tanta Competencia No había Carnales Que Tienen Millones Suscriptores Era Demasiado Fácil O sea La verdad Era A ver Vamos Richten Para allá O sea Era Demasiado Fácil Crecer O sea Que Estar Aquí Pues Esta es Una Finche Guava Cárdenas Eso Pero Creo Que Ya Que Si Llegamos A la Madre No Nos Fácil Un Chingo Pero Bueno Ahora Si Quería Tomar Esto Para Decir Eso La neta Por eso Gravé Para allá Si no Primero Me hubiera Ir para allá Y después Hubiera Este Y era Comentado Esto Pero Esta neta Cárdenas Antes Crecer Estaba Putiza La neta O sea En poco Tiempo Yo sé Que no Llegar A los 800 Suscriptores En 3 4 Meses Y no Subía Videos Del diario No estaba Chingando Como aquí Que del diario Hasta Estoy Fragando Aquí Creo que es Por acá Ahora Si Era Rápido Prácticamente Esos En 6 7 Meses Lo subí Como 20 Videos O subí Llegar a los 800 Suscriptores Nada más Imagínense Ustedes Que tan Rápido Se subía Antes Era Más Lento Si No se los Niego Pero Si Voy bien Pero Tu La neta Subías Mucho Más Rápido Subías Más Rápido Y Sin Tanto Pedo Que Subir Por ahí Es Un Pedo O Si Subías Más Rápido Sin Tanto Pedo Y Pues La neta Sinceramente Esos Güeyes Que Dicen Que Ex Sub No es Válido Yo Creo que Si Es Válido Porque Una No todos Tenemos O Que Es Economía Órale Cabrón Ay Pinche Cabellito Eh A ver No es que te lo quiera robar Hija Pero Bueno Yo No te voy a matar Órale Ah Pinche Caballo Hijo De Madre Malagradecido Ahora Cabrón Ahora Si Está Con El Pinche Caballo Remetemos Saben Que Pinche Caballo No 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 Órale Güey Ásate 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 Cabrón Ásate Chicabayan Llamas Órale Güey Ásate Güey Órale Cabrón Ásate Aguanta Sabes Quien te va Mamá Pádenme Conjuración Esta Madre Ay Güey Ásate Ásate Hijo De Chingada Ásate Ok Yo creo que me tomo una poción de magia menor Pociones No Bueno De salud Magia menor Ahí está Ok Yo creo que con esto Si Magia insuficiente Me lleva O sea Pero si te monto Ahí está Ah si Si lo monto El hijo de chingada No me hace nada Pero ya Que Me bajé Me voy a empezar a atacar A ver A ver Güey Protégeme Güey Pinche Hironcito Eh ¿Qué hubo? Ve por ahí Ve por ahí Ve por ahí Trágetelo Trágetelo Eso 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 Vamos por ahí Chingamos por ahí Chingatelo Chingatelo Ahí Eso Hay yo Verga Bueno No hay pedo Ya nos Chingamos este Vámonos a Este Y a Escudos Otrando Nada más escudos ¿Dónde está mi escudo? Aquí está Órale cabrón Órale cabrón A ver Muy chingón Muy chingón Muy chingón No lo corras No lo saques No lo saques Inche caballo Sacatón Órale puto Órale híjole de chingada Órale cabrón Órale ¿Quieres putazos? Putazos vas a tener Ah Qué chingadaso Bueno ¿Qué tenía? Bueno carne de cabello No hay bronca Ahora ¿Dónde está esta nega? Aquí está ¿Tú qué traías? No hay pedo Ah Abrón Ganzúas Oro A la chingada Órale No Tampoco me interesa Esto Sí Esto Sí Para acá Y ya De ahí Nada más era Eso Aquí que hay un campamento Bueno Bueno como sea Ya nos vamos a llegar allá Estimamos Vámonos Para allá Y Espero que no me maten Tendría que Se supone que Que allá debería estar cerca Eso quede pasar Otra vez se me están tapando Las pinches narices Yo creo que ahorita que estoy Más o menos Me voy a chingarlo Nada más Car machine A grabar Digo No a chingar O si Para que no me agarre Tan puteado El asunto ¿Para dónde es? Nada más Es para acá Ok Pero si me voy Para allá Chance llega más rápido ¿No? El Jupa Ok Nadie pensaba que se podía brincar Para allá Pero no O sea Si esta es mi forma De pensarnos a ustedes ¿Qué pensarán? O sea Si yo la neta Pues Pienso eso O sea Si no es por Ser curro Ni por Defenderme a mí Ni a los que Hacen Hacen y hacemos Spam O Hacemos Sub por sub Si no Que como les digo Órale Puf Ah Juego Órale Eh Tampoco Tampoco Maduro Bueno Algo Me va a servir Ahora Si No es por Defendernos La neta Porque sé que Está de cierto modo Está mal Hacer eso Pero Tampoco Voy a encontrar Eso Va O sea Como Que pedo O sea Como les digo Este O sea Como les digo O sea Yo no voy Ni en contra Ni en pro Yo solamente Pues agarro Y digo Lo que Digo ¿No? O sea Cada quien Crece A su A su forma De hacer A como Quiere crecer Y a como Puede O sea La neta ¿Cuál eres? Bueno Vamos a agarrar Comida Bueno o sea Yo creo eso No sé La neta Ustedes que Que piensan Porque ¿Qué tal Si ustedes O sea Se enojan Dicen que Eh Bueno O si dicen Que no Que eso No es Que no Va O les digo X cosa Y se vayan A enojar Pero yo Les digo Las cosas Como son Carnes O sea Con Con la madera ¿Para qué Pendejos? Que bueno Después O tiro A ver O sea Agua 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 ¿No? Tú si Vengas Para acá Bueno Ya nos vamos Estas cosas Aumenta No sé Qué cosa Ulares Ser máquina Alquimia Va a salir Ajo Esto Asomada Ok Fabricar Si Pero qué O sea Ahora Eso es Nuevo Pero bueno Ahora si Como ya sigo Como estaba Diciendo Ahora si Así Yo pienso No es Ustedes Que piensan La neta Esta es Mi forma De pensar Yo creo Que aquí Todos Crecemos Como Podemos Y Y Y pues Bueno O sea No hay otra O sea Aquí Se crece Como se puede Con o sin ayuda De los demás Sinceramente No sé Ustedes Qué piensan Carnar Esa es Mi forma Acá ¿Pedó? Pinche regazo Mi humilde Forma de pensar Ustedes Pueden Decir Y hacer Lo que ustedes Quieren Al final Al final De cuentas Quiero decir Pues Youtube Es un medio De comunicación Libre Donde No se pueden Poner tapujos Ni nada De eso Creo que Tengo que subir Hasta allá Arriba Ahora si Espero Que nadie Se vea Ofendido Por esto Y creo Que yo Puedo Subir Habilidades Ah Destrucción Conjuración Ilusión Alquimia Ok Yo creo Que Nos vamos A Vamos a Subir Uno En Ok No Todavía No tengo Puta madre Ahora si Pero no O sea Espero Nadie Salga O sea Alguien Quisiera decir Este Ofendido Por mi Forma De pensar Al contrario O sea Este es Mi Esa es Mi Forma De pensar O sea La neta Si alguien Se ofendió Con la pena Tengo que llegar Hasta aquí Arriba Si Para No Carencio Creo que Hasta aquí Le dejo Espero Les haya gustado El comentario Y si no Les Si no Les Gusto Y van En Contra Del Spam Pues Ni Modo La neta Aquí Cada Quien O Si Aquí Cada Quien Pues Lucha Y Ya Se O Si Lucha Y Crece Como Puede La neta O sea No No hay otra Va Así que Pues Nos vemos Cardenales Va Bye Bye